¡Suscríbete al canal! Con muchos lujos, con muchas carencias, pero creo que estar en esos momentos tan difíciles juntos y aún sonreír nos hizo demasiado fuertes y muy unidos. Seguimos siendo niños a nuestra edad, igualitos como estábamos ahí. La pasamos muy bien. Aquí estamos todos. Falta mi hermana, pero está dentro de mi mamá ahorita. Aquí en esta foto, aquí estaba embarazada de él. ¿Y él es mi papá? Háblame de tu padre. Mi padre tuvo una situación con mi mamá que fue de engaño. Entonces se separan, nos deja en ese momento, pero intentó no descuidarnos, pero lamentablemente a él le fue súper mal. Intentó estar cerca, pero económicamente pues ni siquiera podía ayudarnos. Y a la fecha, después de un tiempo, él regresó a nuestra familia. Nos pidió disco. A mí me acuerdo cuando me fue y me dijo, oye, te quiero pedir una disculpa por todo lo que pasó. Y yo lo recibí con los brazos abiertos. A la fecha lo amo, lo adoro, es el mejor padre del mundo. Te lo juro, compensó cada cosa que hizo. Te lo juro, lo adoro. Papi, yo te quiero, lo sabes. Todo, todo bien. El amor de mi vida. Mi madre hace un soporte en la vida. Ella era maestra, solita, nos sacó a los cuatro. Pudimos haber caído en muy malas situaciones. Tuvimos una situación económica muy fuerte. Yo recuerdo muchas veces que yo le decía, mami, hoy vamos a comer. Y siempre fue una lucha constante. Y lamentablemente después, pues ella falleció de cáncer. Cuando la diagnostican de cáncer de mamá, a ella le dijeron que iba a durar tres meses, ¿no? Y duró cinco años. En ese momento ella decidió, decidió descansar, ¿no? Porque el cáncer es muy, muy, muy fuerte. Todos decimos que tengo la mejor madre del mundo. Pero te juro que la tuve. Te amo, mami. Te amo, mami.